Buenas, ¿qué tal? Soy Mónica de Dogcoaching y del Instituto Dogcoaching.com Hoy te hago el vídeo desde aquí, desde casa, porque lo quería hacer fuera, pero hace viento Y a veces veo unas ráfagas de viento que me tira, me tira el trípode y no va a poder ser Bueno, hoy vamos a hablar de los instintos Esta cosa tan interesante que tienen los perros Nosotros cuando nos traemos un perro a casa, cuando lo invitamos a que comparta la vida con nosotros Tenemos que tener en cuenta que el perro no es una persona, no es un niño, es un animal Es un animal depredador con una serie de instintos que ya vienen arraigados en él Esto tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta Porque los instintos condicionan muy mucho el temperamento del perro y la conducta del perro Y a veces se cataloga muchas veces un instinto como problema de conducta Es un problema en la convivencia, pero no es un problema de conducta del perro ¿Qué es un instinto? Un instinto no deja de ser una conducta que está arraigada en el perro que se transmite genéticamente Entre todos los seres vivos de una misma especie Y eso condiciona una misma manera de reaccionar frente a una serie de estímulos o situaciones Evidentemente todos los perros, absolutamente todos los perros tienen instintos Todos Lo que pasa es que unos en función de la raza van a tener potenciados una serie de instintos Porque ha habido una selección genética para potenciar ese instinto o esos instintos Y luego van a haber otras razas de perros, otros individuos En el que por la propia selección también genética Van a verse esos mismos instintos que están potenciados en uno Se van a ver muy disminuidos en otros Pero todos los perros tienen sus instintos Y hay bastantes Algunos te van a condicionar más la vida del día a día Y otros no tanto Por ejemplo, los dos instintos o los tres instintos quizás Que más condicionan la convivencia en el día a día Sobre todo en ciudad Pero bueno, igualmente también aunque estés en el campo Es el instinto de caza El instinto de pastoreo Y el instinto territorial Esos tres instintos Son los que más problemas a la hora de la convivencia nos suele dar No cal que te dé algunos ejemplos del típico border collie Que persigue bicicletas, monopatines, todo lo que corra O el galgo que se pone a correr detrás de un conejo O el pointer O el braco O cualquier perro que sea más de caza Que evidentemente le va a salir ese instinto Mucho más fácil que no a otro perro Y luego Pero esto a nivel global Luego tenemos que tener en cuenta también a nivel individuo No todos los individuos de la misma raza Tienen el mismo nivel de instinto Esto tiene que quedar claro Porque a veces Hay mucho dilema con todo esto Y se tiende a pensar Que los instintos no influyen O que O que un perro de caza A lo mejor tengo un perro que tiene Supuestamente es una raza de caza Pero no tienes instinto potenciado Bueno es que tengo una camada Por ejemplo de labrador O una camada de border collie O una camada de cualquier otro perro Ese instinto que tiene genéticamente Más arraigado Más potenciado No todos los miembros de una misma camada Lo van a tener al mismo nivel Unos lo van a tener muy bajo Otros lo van a tener muy alto Y otros lo van a tener más o menos medio Por eso hay unos perros Que se seleccionan más para trabajo En función del instinto que queremos potenciar Y queremos trabajar Y en cambio hay otros individuos De esa misma raza De esa misma camada Que digamos no servirían para trabajo Porque ese instinto No lo tienen lo suficientemente alto Como para potenciárselo Como para sacárselo Como para trabajarlo ¿Ok? Hay muchas veces nos quedamos En tres o cuatro instintos Caza, presa, territorio, defensa Pero hay muchos más Más o menos he contado Que hay sobre unos quince No te los voy a explicar con detalle en el vídeo Porque para eso tienes el artículo Donde sí que te lo explico con detalle Porque si no se alargaría mucho el vídeo Pero cuenta que está El instinto de caza El instinto de presa El instinto de pastoreo Estos tres son muy típicos El instinto de defensa También muy conocido Instinto maternal Instinto de rastreo y venteo Instinto territorial Instinto sexual Instinto gregario Instinto seguidor Instinto jerárquico Instinto de huida Instinto de juego Instinto de guarda Y aquí viene uno que es un poco No voy a decir problemático Pero sí que crea mucha polémica Que es el instinto de agresión ¿Por qué te digo esto? Porque aquí hay por ejemplo Personas muy conocidas en el mundo del perro Como referentes en el mundo del perro Sobre todo cuando empezamos a estudiar Como por ejemplo Conran He dicho muchas veces por ejemplo Conran Lorenz En sus libros Decía Que el instinto de agresión O sea que la agresión era un instinto Que formaba parte de esos instintos primarios O esos instintos superiores Como era el hambre El miedo Y el sexo Esto es un Te digo Esto tiene sus controversias Pero tenemos que tener en cuenta también Que la agresión Aunque llegara a formar parte de un instinto También tenemos que tener muy en cuenta Que puede venir también Por unas malas experiencias Puede venir también Muy predispuesto a nivel genético ¿Vale? O Bueno En este sentido ¿Vale? O sea que puede ser también Por más experiencias Puede ser una conducta aprendida también Porque la agresión también puede ser una conducta agresiva En cuanto que Es muy Autorreforzante Autorreforzadora Si el perro ve que le sale bien El objetivo que tiene Sea el que sea Bien sea una agresión defensiva Bien sea una agresión ofensiva Si ve que le sale bien Eso se refuerza Con lo cual Esa conducta Se O sea el perro la está Reaprendiendo constantemente Porque se está reforzando constantemente Entonces Está este dilema del instinto de agresión Si sí o si no Es un instinto Es no Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Que cada uno saque sus propias conclusiones Así que Solamente te voy a decir Que Si tienes un perro con un instinto A nivel conductual O que afecta a nivel conductual Que es alto Lo que tienes que hacer es En vez de verlo como un problema de conducta Tienes que verlo como Una necesidad que tiene tu perro Que tienes que saciar de alguna manera Si tú tienes un perro con un instinto de caza alto Los instintos no se anulan Ya te lo digo yo Si tú quieres intentar anular un instinto Se va a morir el perro O sea te vas a morir tú Y no habrás conseguido Anular ese instinto Se puede rebajar Un poco la intensidad Redirigiendo Este instinto Hacia otro objetivo Hacia un juego O hacia un ejercicio Igual que el instinto de cobro Igual que el instinto de pastoreo Igual que el instinto de defensa Todos estos instintos Que pueden dar problemas En el día a día En la convivencia No tienes que intentar anularlos No tienes que verlos como un problema en sí Sino como un reto tuyo De saciar esa parte natural del perro Hacia ejercicios Hacia juegos Hacia lo que tú veas Que tienes O que el perro te pide ¿Vale? Porque si no Te va a dar muchos problemas De comportamiento este perro Te va a dar muchos problemas de conducta Pero no porque ese instinto sea el problema El problema es porque no está saciado ese instinto Porque no vive en un entorno natural Piensa que los instintos son básicos Para la supervivencia de un animal Porque lo que hace es Les ayuda en la adaptación Al medio natural Sin instintos no podrían sobrevivir Entonces no queramos tapar esto Lo que tenemos que hacer es ayudar A nuestro perro A saciar ese instinto Que tiene de forma natural Aquí me cabe recordar Y ya por último para terminar De que los perros no eligen estar con nosotros Los perros no eligen vivir en Barcelona Los perros no eligen vivir en Samboy O en Madrid O en Asturias O en no sé dónde O en plenas ciudades Con tráfico Con motos Con autobuses Con carreteras Con semáforos Con asfalto Ese no es el medio natural de un perro Y ellos no eligen estar ahí Nosotros elegimos al perro Y nosotros elegimos el entorno en el que va a vivir Lo mínimo que podemos hacer es respetar la naturaleza del perro E intentar buscar alternativas Para satisfacer las necesidades reales que tiene el perro Que recuerda que no solamente es la comida Y es el veterinario Sino que es también la parte instintiva Que tiene este animal Que necesita liberar ¿Ok? Bueno pues Lo dejamos aquí Léete el artículo Que lo tienes Tiene los instintos más detallados Casi clasificados Y recuerda también Que puedes suscribirte En la academia También te voy a poner en enlace Ahora en la fecha En la fecha En la que hago el vídeo Está en pleno periodo de pre lanzamiento O sea Puedes entrar en la academia Desde tan solo 10 euros al mes Este precio está al 50% de su precio original Durante la etapa de pre lanzamiento Esta etapa durará un tiempo No durará toda la vida Pero este precio se te mantiene de por vida Si entras durante el pre lanzamiento En el curso En la academia Uno de los cursos Una de las lecciones que hay En el curso de agresividad canina Por ejemplo Es la parte de los instintos Donde se va a detallar mucho más ampliamente Todos estos instintos Ok Recuerda también Suscribirte En la En la comunidad Que es aquí en la página web Instituto.coaching.com Suscríbete Ahí Descárgate la guía gratuita Y automáticamente Formarás parte de la comunidad Que hay Tienes muchísimas ventajas Entre ellas Entrar en el grupo privado De Facebook Donde cada semana Hacemos un vídeo en directo Para responder tus dudas Y vuestras dudas Con las personas que estéis formando El grupo La verdad que se está haciendo un grupo muy chulo Así que nada Te espero Suscríbete también en el canal de Youtube Así te llegará el aviso a tu email Cuando suba un vídeo nuevo Y no te perderás ninguno Y por supuesto Si te ha gustado este vídeo Y lo ves interesante Dale Así al dedito así Que tienes aquí abajo Y sobre todo Compártelo con tu Con tu gente Con tus amigos Con tus familiares Con todo aquel que tú creas Que le pueda ser interesante Nos vemos por las redes Por la academia En la academia Somos una peña muy chula De TribuDocs Y en la comunidad Pues somos Chupiwai Hasta luego Chao Chao